¡Suscríbete al canal! Sí, por eso. A dormir, ¿sí? Pará. ¿Y ahora qué me ibas a cantar? Pero mañana tengo un show y me tengo que cuidar la voz. Dale, despacito. Bueno, pero te dormís rápido, ¿sí? Sí. Dale, anda tapándote. Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esta ilusión Toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiera mostrarte lo que quiero decir Vení conmigo Para vos es mi amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos es mi amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Quiero invitarte a conocer La vida que imagine Donde no existe el dolor Eso se va a morir Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo Puedo Aunque nace a tu novio Para vos es mi amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos es mi amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción La letra de esta 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 canción